Cambiamos de escenario, el Congreso de Estados Unidos bloqueó nuevamente el cierre de la ilegal prisión de Guantánamo en Cuba. El veto impide que el Ejecutivo active la transferencia de prisioneros desde territorio cubano a prisiones de Estados Unidos. Tenemos los detalles a través del siguiente informe. El debate sobre el cierre de la base militar de Guantánamo continúa. Defensores de derechos humanos en Estados Unidos exigen justicia para los detenidos, castigo para los torturadores y el respeto de la soberanía de Cuba. La impunidad en violación de derechos humanos se mantiene en Guantánamo. Se ha investigado sobre estos abusos y se han encontrado irregularidades por parte de oficiales estadounidenses en la prisión. Pero hasta el día de hoy nadie ha sido enjuiciado. Según estos investigadores, desde el gobierno de George W. Bush y con la excusa de garantizar la seguridad nacional, la base de Guantánamo ha sido usada como un laboratorio donde se han experimentado las peores torturas. Entre los casos de abuso a los derechos humanos está el confinamiento indefinido, la ausencia de cargos y procesos judiciales y finalmente la tortura. Sabemos de las históricas torturas ocurridas en Guantánamo y queremos justicia e investigaciones sobre estas violaciones que se compensen a las víctimas. El cierre del centro de torturas estadounidense en territorio cubano sigue siendo uno de los puntos de desacuerdo entre ambos países para avanzar en el restablecimiento de relaciones. El Senado ratificó este martes la prohibición de fondos para la transferencia de los prisioneros. Hemos invertido mucho tiempo en encontrar la mejor manera de proteger a nuestro país. Es momento para que demócratas y republicanos que están bloqueando nuestros esfuerzos sobre Guantánamo expliquen el por qué lo están haciendo, si el interés principal es la seguridad nacional. Cerrar la base de Guantánamo no significa que los prisioneros que no tienen cargos o que están detenidos indefinidamente deben ser trasladados para recibir el mismo maltrato, pero a una base en territorio de Estados Unidos. La Casa Blanca aseguró que continuará luchando por un acuerdo bipartidista y que una acción ejecutiva presidencial sería la última opción para obligar el cierre de la base militar en Guantánamo. Belén Barriga, Telesur Washington.